¡Hola! Hoy vamos a preparar una receta solicitada por mis suscriptores. Algo refrescante y delicioso. Vamos a preparar frappé de bizcocho, perfecto para este verano. Y lo que vamos a utilizar es 2 pedazos de bizcocho o pastel de vainilla, tres cuartos tazas de leche, una taza de helado o mantecado de vainilla, una cucharada de azúcar y nueve cubitos de hielo. Vamos a prepararlo. Echamos el hielo, echamos el helado de vainilla o mantecado de vainilla, echamos la leche, echamos el azúcar y echamos los pedazos de bizcocho o pastel de vainilla. Y ahora lo mezclamos. Ya está listo para servir. Y ahora le vamos a colocar el whipped cream o crema batida. Y ahora el toquecito, sirope de caramelo. Y aquí está nuestro frappé de bizcocho, perfecto para compartir este verano y en cualquier ocasión. Recuerda suscribirte a mi canal LadyMaria51, compartir este video con tus amistades y familiares y darle manitas arriba. Nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Gracias!